¡Hola Barcelona! ¡Bienvenidoos! Aquí estamos para ver un partido de los buenos. Esperemos que esté a la altura de una afición como vosotros. ¡Esto ya empieza! ¡Hasta! ¡Para la humanidad! ¡Vamos, Barna! ¡Que nos escuchen esta encuesta! ¡Viva, viva, viva! ¡Muy buena jugadita! ¡Viva, viva! 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 ¡Viva, viva, viva! Ya vuelve a correr el balón. Intentan empatar, pero tampoco pierden los nervios. Buena entrada esa. El descanso empezará en un minuto. Ahí hay calidad. ¡Para Belcay, para el portero! Solo quedan 30 segundos de la primera mitad. ¡Tiene un suspiro para el descanso! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! El primer asalto ha acabado 1-0. A ver quién se lleva el segundo empique y el combate. ¡Aquí estamos de nuevo! ¡Me gusta lo que veo! ¡Aquí está, God! ¡Aquí está! ¡Venendo la consciencia! ¡Huy! El árbitro señala la infracción. Tocan y tocan, embuscan el empate, son el primero y con el frente, espectacular el puerta. Ahí la llevas. Tocan y tocan, embuscan el empate. Último minuto de encuentro y último empujón. Van en busca del empate con esta jugada. Tocan y tocan, embuscan el empate. Tocan y tocan. ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Pues ya hemos acabado! ¡Qué gran ambiente nos divide! ¡Ha ganado el Borussia Dortmund! ¡Este mejor del mártir habéis sido vosotros! ¡Sois un público ejemplar!